seguidores de nt el reloj de la tlajequeña muy buenas tardes el día de hoy nos encontramos con el presidente municipal de aquí de san pedro mártir yucujaco buenas tardes que tal amigo buenas tardes amigo heriberto buenas tardes antes que nada bienvenido gracias por acompañarnos acá esta hermosa tarde podría decirle no está no hace frío ni hace calor soleado la tarde pues el día de hoy pues primeramente estamos de fiesta porque aquí en la localidad de progreso pues se elevó de categoría y bueno pues es una fiesta realmente lo que podemos ver se reunieron algunos vecinos aquí coméntame qué pasó ahí cómo fue la gestión realmente dentro de dentro del ayuntamiento no para poder llegar a esto claro está esta elevación de reconocimiento porque fue reconocimiento pues este surge a la visión de que anteriormente como ciudadano pues este conozco el tema de muchas agencias muchos núcleos en que en realidad no estaban reconocidos y les damos la propuesta este a la comunidad este de reconocerse entonces se formó el comité dimos los formatos se pidió el apoyo allá a la comisión de gobernación en el congreso esto lo iniciamos a partir de que guadalupe hidalgo que está pues una de nuestras agencias era este núcleo y lo elevamos agencia agencia de policía por tal fue el 22 de noviembre que se logró esa esa elevación y pues ahí agarramos el caminito para este para poder hacer esta este reconocimiento lo iniciamos del 20 de diciembre y nos sale el 22 de enero del 2021 fue algo rápido sabemos que esta gestión es de seis a nueve meses afortunadamente tuvimos la dicha y la oportunidad de de sacar esta gestión en tan solo un mes un mes y medio y pues así es como se vino se trabajó de la mano con el comité con el representante 2020 y fue como se logró esta este reconocimiento vamos en un acta de nacimiento para santa decir el progreso porque ya existía pero internamente pero ahora es oficialmente creo que son testigos de que no es un engaño es algo formal y se le acaba de entregar el pergamino el decreto el periódico oficial de sello y acreditación que hace legalmente ante la seguigo algo oficial para nuestra para nuestra comunidad santa decir el progreso una este inquietud importante no que creo que es contorno a esto que cuál es la principal diferencia no entre ser reconocido y no ser reconocido dentro de la federación pues es un una importancia bastante grande digo yo porque este pues tú sabes que cuando vamos a una dependencia de gobierno pues no entras si no llevas una acreditación entonces es como un ciudadano que nada más va pues a presenciar pero no tiene un valor el gobierno pues no no está reconocido y pues en uno a veces pasa no de cabeza hasta uno va y dice pues quién eres no si das tu acreditación es esa pequeña tarjetita pequeña acreditación habla mucho porque pues da este pues ahora sigue dar un paso más a la gestión la gestión de recursos más obras también depende mucho de la autoridad local del representante que tanto quiera abarcar él también nosotros somos un ayuntamiento abierto les hemos comentado a todas nuestras agencias si quieren formular proyectos nosotros vamos a firmarles porque pues no vamos a poner obstáculos vamos a apoyarlos muy bien y claro además de todo esto no que 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 se ha venido trabajando dentro del municipio algunas obras creo que dentro del año ya año y un poquito más que ha sido la el trabajo del ayuntamiento dos mil veinte veintidós claro cuáles son las obras principales que han tocado aquí ahora parte de este tipo de acciones no que es claro pues reconocer a las localidades elevar a pues a hidalgo como comentaba los presidentes sí así es claro pues este ahorita tenemos diferentes obras a lo mejor en puerta por ejemplo hay una electrificación que se viene desde la cabecera municipal beneficiando esa tacañada maría pero beneficia aquí a la comunidad de santa sicilia el progreso beneficia a la comunidad de guadalupe hidalgo peñas y posteriormente pasa hasta cañada maría esa es una obra de impacto que nosotros como municipio hemos considerado que es de gran importancia porque nada más conduce de un hilo la el proyecto que se tiene nada más sería que sería de tres hilos de ahí se volvería este trifásica se cambiarían algunos postes se metería lo que son transformadores el proyecto ya está contemplado de hecho dentro de la priorización de obras que se hizo ante coplade ya se tiene contemplado que se va a meter un como una obra de priorización no de ahí también se tienen gestión ahorita en el 2020 se hizo una gestión de un de una techumbre a la telesecundaria que ya también está beneficia está beneficiando ahorita se está ejecutando ya se está ya se se está haciendo el cimiento no de la de la techumbre y la gente pues creo que está muy agradecido no por esa parte así mismo también bueno este le comento no lo del filtro tenemos un filtro ahorita como lo marca lo que es este el sector salud se están midiendo las se están siguiendo las medidas preventivas que nos está marcando tanto gobierno del estado tanto gobierno federal no no estamos haciendo caso omiso y pues a la población en general del municipio nada más se le invita que que siga las recomendaciones no como el uso obligatorio del cubrebocas la se proporciona el gel antibacterial ahí tenemos a los elementos de la policía municipal que nos están apoyando en ese filtro entonces nada más es seguir las recomendaciones como como lo marca la secretaría de salud ok tocando el tema de salud que creo que es un impacto realmente pues negativo no a nivel mundial cómo ha afectado aquí en el desarrollo del municipio cómo ha afectado al ahora sí que a todas sus localidades y si aquí en el municipio contando con todos sus localidades ha tenido algún caso positivo de cobit este amigo liberto pues no no este en la realidad tenemos la fortuna tenemos la suerte de que ahorita pues está afortunadamente como acaba de mencionar el síndico tenemos nuestro filtro este ni un caso este confirmado ni sospechoso dentro de nuestro municipio pero estamos totalmente agradecidos estos eventos como tú puedes ver entonces como una reunión muy pequeña con creo yo no están ni ni 30 personas y con todos con protocolo nos ha afectado un poquito en cuestión de como mencionaba hace rato la pregunta que nos hiciste es que obras ejecutar muchos de los municipios dejaron su recurso también porque pues la pandemia no nos permite trabajar nosotros afortunadamente si trabajamos trabajamos un pavimento en cañada maría este que tuve la dicha también de que nos acompañaron por allá el amigo ramón este hicimos un techado una techumbre en la cabecera municipal este hicimos un trabajo de revestimiento acantarillado rastreo en guadalupe hidalgo hicimos este acantarillas en la unión revestimiento en la unión con 900 mil pesos entonces y todas las comunidades trabajaron en mejoramiento de sus caminos todas a las seis agencias que tenemos todas se trabajaron entonces pues este creo yo que logramos sacar una gestión también como acaba de mencionar el síndico municipal un techado a gestión dos millones de pesos ahí que bajamos a gestión tenemos proyectos validados ya caminando que este ahorita también como tú dices la pandemia es vamos de la mano porque todas las dependencias tienen sus horarios dos días por semana y no nos deja avanzar mucho en la gestión pero estamos haciendo todo lo posible y nosotros aquí afortunadamente pues cero no tenemos ningún positivo no hay ninguna este contagio contagio puedo decir que nos ha afectado en cuestión de las personas que trabajan fuera se quedaron algunos sin trabajo pero la comunidad y el municipio siguen siguen funcionando siguen trabajando en sus casitas en el campo pues como puedes ver todos nos trabajamos más en el campo entonces es lo que nos ayudan otros como municipio pues estar un poco pues fuera no de sospechosos o fuera de que tengamos un caso este positivo ahorita yucujaco pues afortunadamente estamos todos este vamos a ir al 100% porque no hay ningún contagio este estamos manteniendo nuestro filtro ahí casi las 24 horas del día y solamente pueden acceder vecinos que son de acá de la comunidad vecinos más cercanos y prohibimos la entrada a personas de que vienen de méxico y sigue prohibido por tal motivo ahorita que viene nuestra fiesta 29 de abril pues este oficialmente pues está cancelado la fiesta entonces se le ha informado a los vecinos radicados de que no vengan porque ahorita no no hay nada o sea no hay fiesta no hay para los parques están cerrados los los espacios públicos deporte entonces pues les pedimos allá que se mantengan pues este pues en sus casas como lo ha manifestado el gobierno federal el presidente también hace un año no no se llevó a cabo la fiesta no tuvo suspendida se canceló también igual que este año igual que este año todas las actividades de más por ejemplo tequios por ejemplo festividades religiosas a lo mejor más pequeñas están suspendidas sí de hecho tenemos suspendido este todos los eventos tanto privadas como la fiesta patronal es cierto como acabas de ver también este pues está esto es necesidad esta es prioridad yo no puedo seguir teniendo un sello guardándolo ahí cuando ya está su acreditación de la gente y y pues si hay un poco de contradicción no porque se puede pensar que porque aquí sí y lo personal no pero vamos a hacer a menos nosotros tenemos el criterio de que lo personal pues no es prioritario y pues esto es algo prioritario porque pues avanza nuestros beneficios a nuestras comunidades muy bien y bueno claro no teniendo en cuenta de que pues no ha habido más casos aquí por lo mismo que también hay un poquito más de seguridad no de poder reunirse en este caso pero igual de igual manera no es mucha gente y creo que es muy bueno eso sí considerando que estamos considerando así que en semáforo verde nosotros prácticamente no no se ha presentado ningún caso y hemos tomado las medidas no desde el año pasado desde marzo desde que inició la pandemia este nos dimos a la tarea como ayuntamiento implementar ese filtro que gracias a todos los compañeros pues ha sido de mucho beneficio porque pues ahorita no este no presentamos ninguno somos uno de los tantos municipios que se encuentra en este en semáforo verde y pues a lo mejor este nuestros vecinos o nuestros municipios vecinos si lo tienen pero más sin embargo pues nosotros todavía nos encontramos en esa parte entonces este pues como siempre no se le hace la recomendación a la ciudadanía que nos apoye de esa parte y pues este igual creo que todos si contribuimos de esa forma mantendremos un este un municipio limpio de covid no muy bien última cosa que quieran mencionar algún sentir algún este mensaje que le quieran dedicar a al municipio este pues todavía nos queda todavía un un año y medio casi de gobierno municipal este seguimos a las órdenes es cierto somos un gobierno joven pero las puertas del municipio siempre van a estar abiertas para toda la ciudadanía las personas que a lo mejor radican fuera son bienvenidas son bienvenidas por el momento ahorita este pues no lo como lo dijo el presidente municipal no lo son por la cuestión de la de la pandemia del covid pero más sin embargo siempre van a estar este las puertas abiertas ahí del municipio tanto de este personas particulares y de ciudadanos que vengan a visitarnos oye presidente su un mensaje final para despedirnos amigos este yo creo que antes que nada pues igual ya lo acaba recalcar el síndico tenemos un año este siete meses todavía y pues nuestra intención es de trabajar gestionar este presionar también al gobierno del estado para para pues para que nos brinde también el apoyo en cuestión de los recursos y pues trabajar con con todos los agentes de que afortunadamente 2020 trabajamos con todos los agentes de la mano ahorita si usted puede observar tenemos los agentes que mucho antes quizás no se miraba este solamente compartía el el presidente lo que hacía ahorita compartimos con todos todos los agentes este están trabajando de la mano con nosotros y pues igual este estoy agradecido con ellos porque siempre pues principalmente cuando se les pide un apoyo pues ahí están no y ahorita pues tenemos la fortuna de convivir con todos ellos y pues acá se encuentran de todas las localidades los agentes y algo nuevo que no se daba pues para convivir con ellos y pues como dijo el síndico son bienvenidos todos aquí en municipio ahorita por la pandemia pues todos lo sabemos que se limita pero ojalá y que este próximos meses pues baje un poco más los contagios hay que poner nuestra parte también la ciudadanía y pues pronto estaremos celebrando nuestro san pedro también pues la fiesta este donde van a van a poder nuevamente venir y visitar sus familiares y convivir uno dos o tres días de fiesta este pues ya pronto ojalá y que que ya el próximo año sea posible y lo vamos a hacer con mucho gusto muy bien presidente pues ahí está el mensaje de presidente municipal de san pedro mártir yucujaco esto para noticieros el reloj y la tlajequeña muy buenas tardes